Hola amigas, bienvenidas a Capullo TV. Hoy vamos a hablar de nutrición infantil. La hora de la comida debe ser un momento placentero de convivencia y de cordialidad. Sigue mis consejos y gana la batalla a la hora de la comida. Establece horarios de comida. Desayuno, comida y cena y dos colaciones es ideal. Incluye al menos tres colores. Le dan colorido a tu platillo. Identifica las señales de saciedad. La mejor manera de saber que tus hijos están bien alimentados es su peso y su estatura. Evita chantajearlos o premiarlos con alimentos. Y por último, evita forzarlos a que se coman todo lo que está en el plato. Los niños tienen señales internas de saciedad. Si los obligas, puedes generar trastornos de la alimentación. Te espero en nuestras próximas cápsulas de Capullo TV. Síguenos en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Capullo MX.